Somos parte de un diseño extraordinario, único y poderoso, fuerte, está más vivo que nunca. Somos una generación que conquista, que va hacia adelante y no mira atrás. Somos una generación que muestra el poder de Dios. Somos luz, somos amor, somos la sangre, somos vida, alegría. No somos una generación perdida, somos una generación inquebrantable, diferente. Somos una generación que transforma la vida de una nación. Somos una juventud que ama y nos agrada a Dios. Somos arquitectos de sueños, cumplidores de propósito. Somos la niña, se los ojos de Dios, no eres prohidiente. Eres la esencia de Dios. Persiste, 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 persiste.